Ahora sí, toda vez ha concluido este intenso día, que la verdad es que no ha podido concluir de un modo más emocionante. Nos ha costado un poco, pero tenemos con nosotros a la auténtica protagonista del día. Estaba en la diaria número uno, estamos en la otra esquina del pabellón y os podéis imaginar la cantidad de felicitaciones, de abrazos, de palabras, de felicitación que ha recibido Alicia. Nuevo récord de España de tiro con arco en sala. Tenías tú la anterior marca en 586, 591 que se dice pronto. Valóralo tú sola, no te voy a decir yo nada. Pues realmente no me lo creo. Quizás en algunos días ya me lo creeré, pero no sé. No sé ni cómo lo he hecho ni nada. Ya no sé ni hablar, estoy pletórico. La emoción. Comentaba la gente en el chat que obviamente conseguir hacer algo así solo es fruto de muchas horas de trabajo, de mucho esfuerzo. Y precisamente esta temporada en la que las chicas que estáis entrando en la Blume, que además muchas de vosotras estáis en los puntos puestos más altos en la clasificación femenina. Desde luego la carga de trabajo es intensa. Lee está haciendo un gran trabajo con vosotras. ¿Cómo lo estáis viviendo? Esto es parte de todo este proceso. Obviamente no va a tirar el récord de España a entrar dentro de esa planificación, pero ¿es parte de toda esta carga de trabajo para poder llegar a tope? ¿Por qué no? Obtener la plaza del equipo para Río. Sí, a ver, desde el principio hay que ir a tope, así que qué mejor que empezar ya desde sala. Más a tope que esto, desde luego es muy difícil. Más allá de tu récord, que obviamente ya tenemos mucho tiempo para hablar de él y disfrutarlo, sobre todo tú cuando ya te lo creas, ¿cómo has vivido esta jornada, estas dos primeras series? Porque has estado muy soledad desde el principio. Comentaba aquí en el chat que eran 51-10, si no recuerdo mal. ¿Cómo te has sentido desde el principio y cómo has vivido esta serie de calificación? Pues la primera ronda entera, bastante tranquila, y la segunda también, hasta la sexta, séptima tirada, que ya digo, Alicia, ¿qué estás haciendo? Se te está yendo de las manos. Se me estaba yendo de las manos ya. Ya no era algo normal. Ha habido un momento que nuestra cámara se acercaba precisamente, una vez que ya nos escuchaba a todos comentar que te acercabas y que estabas desde luego en aras de conseguir batir tu propio récord. Obviamente al final en la realización nos centrábamos mucho en tus tiradas, en tu diana. No sé si has sentido toda esa presión que teníamos encima, aunque comentábamos que tú estás acostumbrada en competencias internacionales a tener cámaras encima. La gente decía al chat, oye, a ver si la vais a mostrar y la vais a descentrar. Y hombre, Alicia está muy acostumbrada, pero notas tú ese calor, notas el empuje de la gente que está ahí, las cámaras que están detrás tuyo, o te aíslas por completo de todo y vas a lo tuyo. Porque en las últimas flechas tenías que descensar, volvías, te quedaba tiempo, jugabas con tu tiempo, tu experiencia es mucha, pero ¿cómo vivías estas mismas entradas? Lo de las cámaras realmente no lo notaba, pero los nervios y todo eso pues me hacía hacerlo mal y prefería bajarlo antes que fallar. Y así estaba todo el rato y yo, no bajes más, por favor, no bajes más. Tenemos dudas de cómo iban a ser las tres últimas flechas, de repente se ha acercado Julio con la cámara y no sé cuál ha sido la última puntuación ni lo he podido mirar, pero ¿27, 28? 28, sí. Así también pongo nervioso yo y tiro. Así que enhorabuena, enhorabuena otra vez. Mañana, pues como cabeza de serie, en la eliminatoria 16 sábado, recurvo, no me acuerdo si era las 11 y poco, pero por lo menos no tendrás que madrugar, lo cual, ¿qué le dirías a todos los espectadores que hemos tenido hoy para que mañana madruguen más o menos, pero estén pendientes de todas las eliminatorias que tenemos aquí en Torremolinos? Pues primero que gracias por todo, por ver el campeonato y estar todo esto que es bastante importante y pues nada, que hay que ver las eliminatorias porque es lo más divertido dentro del tiro con arco. Pues nos hemos divertido mucho con ella, enhorabuena Alicia, no veo más. Récord España, recordemos, de arco recurvo en sala, 591 puntos, seguro un total de 600, no lo olvidemos, se ha dejado solo por el camino 9 puntos, la próxima vez habrá que tener más cuidado, Alicia, ten cuidado. Mañana las eliminatorias de recurvo comenzarán después de las de compuesto, vamos a ver si certificamos las clasificaciones finales. A todos los que estáis, a lo todo de las pantallas que nos habéis regalado un espectacular día de retransmisiones de tiro con arco con vuestros comentarios, con vuestros seguimientos, muchísimas gracias. Volvemos a la mesa de comentaristas, gracias por estar ahí, enseguida volvemos con todos vosotros.